En el momento de aflicción, en el momento de dolor Cuando todos me han dejado, cuando todos se han ido de mi lado Apareces tú, solo tú Jesús Me tomas en tus brazos y me dices hijo mío Yo nunca, yo nunca te he dejado, nunca te he desamparado Nunca, nunca, nunca me has dejado, nunca Jesús Nunca, nunca, nunca me has abandonado Nunca, nunca me has abandonado En mi aflicción En mi dolor En mi dolor En mi dolor Jesús Tú siempre has estado conmigo Nunca, 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 nunca me has dejado Nunca, 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 nunca me has abandonado Nunca, nunca, nunca me has abandonado En mi aflicción En mi aflicción En mi dolor En mi dolor Jesús Tú siempre has estado conmigo Jesús 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 Tú siempre has estado conmigo Él te dice No temas Porque yo Yo siempre he estado contigo En tu aflicción En tu aflicción En tu dolor Jesús Tú siempre has estado conmigo No temas No temas Porque yo Yo siempre he estado contigo He estado contigo En tu aflicción En tu dolor Jesús Tú siempre has estado Conmigo No temas Porque yo estoy contigo No desmayes tu corazón Porque yo soy tu Dios En tu esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Aunque pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Ni la llama arderá en ti Recuerda Yo estoy contigo Yo nunca Yo nunca Yo nunca Yo nunca te he dejado Nunca 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 Me has dejado Me has abandonado Me has abandonado Que me has abandonado En mi aflicción En mi dolor Jesús Jesús Tú siempre has estado Conmigo Conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo Nunca 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 Me has dejado Que me has abandonado Nunca 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 Me has abandonado En mi aflicción En mi aflicción En mi aflicción En mi dolor En mi dolor Jesús Jesús Tú siempre has estado Conmigo Dilo Enrique No temas Porque yo Yo siempre he estado Conmigo Yo siempre he estado Conmigo En tu aflicción En tu aflicción En tu aflicción En tu dolor En tu dolor En tu dolor Jesús Tú siempre has estado Conmigo No temas No temas No temas No temas Porque yo Yo siempre he estado Contigo En tu aflicción En tu aflicción Yo siempre he estado En tu dolor No temas Jesús Tú siempre has estado Conmigo No temas No temas, no temas, porque yo, yo siempre he estado contigo En tu aflicción, en tu aflicción, en tu dolor Jesús, Jesús, tú siempre has estado conmigo No temas, no temas, porque yo, yo siempre he estado contigo En tu aflicción, en tu aflicción, en tu dolor Jesús, tú siempre has estado conmigo Siempre estás conmigo